hola bienvenidos a este nuevo tutorial en el vídeo de hoy vamos a hacer necesarios vinílicos con una forma rectangular y en un vinilo de color en este canal ya me has visto utilizar vinilo para hacer un montón de proyectos distintos pero hoy quiero enseñarte este otro vinilo también transparente pero con color que nos va a servir para hacer estos neceseres te dejaré indicaciones sobre dónde puedes comprar todos los materiales y también cuáles son las medidas exactas de cada neceser debajo en la casilla de información del vídeo para no perderte ningún detalle de todas mis recomendaciones para trabajar con este material al final del vídeo te explico paso a paso qué tipo de prensatelas qué tipo de aguja qué tipo de hilo vamos a utilizar todos los detalles están al final del vídeo vamos ya manos a la tela tomamos las dos piezas donde va situada la cremallera del neceser y colocamos la cinta de bies justo en el filo de la pieza si tienes dificultad para encontrar un bies que te guste para hacer este proyecto también puedes fabricar tu propia cinta de bies en casa te dejaré un enlace al final del vídeo para que veas cómo hacerlo es una técnica muy sencilla en la que se aprovecha hasta el último centímetro de tela dejamos este aquí y vamos con el otro y ahora vamos a la máquina a coser por aquí y por aquí muy cerquita del borde del 10 ya tenemos el bies cosido a cada una de las dos piezas que van en la parte de delante del neceser y ahora vamos a coser la cremallera fíjate bien que como la tela que tenemos a ambos lados de los dientes de la cremallera es bastante ancha y el bies no lo cosemos a ras de los dientes sino que dejamos un margen quizá ni siquiera tengas que utilizar el prensa telas para cremalleras o cierres y con el propio prensa telas de teflón que estamos haciendo todo el proyecto puedas también coser esta parte una vez hemos formado esta parte del neceser y hemos cosido la cremallera la colocamos encima de la parte de atrás y vamos a ajustar el ancho aunque hemos partido de dos piezas iguales al añadir la cremallera en el centro aquí hemos ganado unos centímetros así que colocamos una pieza encima de la otra centramos muy bien y cortamos lo que nos sobre a cada lado a continuación con la cremallera un poquito abierta colocamos el derecho del neceser hacia abajo hacemos que coincidan perfectamente los bordes lo centramos bien y colocamos unas pinzas vamos ahora a la máquina de coser a coser todo alrededor cuando pases por esta zona de la cremallera tanto por un lado como por el otro ve un poquito hacia adelante y hacia atrás con la máquina para asegurar bien esta zona vamos a coser a un centímetro del borde del vinilo hemos cosido ya todo alrededor vamos a cortar el sobrante que tenemos en cada lado pasaremos a ambos lados de la cremallera una puntada de zig zag para que esto nos quede mejor rematado quería detenerme en este punto para que vieras cómo nos queda la cremallera el truco para que la cremallera te quede perfecta es que cortes la pieza de vinilo un par de centímetros más grande que la longitud de la cremallera la longitud de la cremallera la medimos desde un tope hasta el otro así que si quieres mide tu pieza de vinilo para que se corresponda con la longitud total de la cremallera me refiero incluyendo este margen de aquí y de aquí arriba de esta forma puedes pasar con la aguja justo a ras de cada uno de los topes y la cremallera te va a quedar bien si pasas por encima probablemente la aguja se vaya a romper y si dejas demasiado espacio te va a quedar un hueco a la hora de cerrar la cremallera ahora nos toca decidir el fondo que queremos darle al neceser este que está viendo aquí tiene cuatro centímetros de fondo a este le vamos a dar seis centímetros para que veas la diferencia entre uno y otro y te ayude también a hacer el tuyo porque quizá lo quieras más más profundo o más planito bueno este para darle seis centímetros lo que hacemos es unir esta costura con esta otra plegamos el neceser de esta manera es fácil ver que coincidan las costuras porque el neceser es transparente así que vamos a fijarnos en la línea que hemos hecho en el pespunte y de esa manera vamos a hacer que coincidan el pespunte de un lado con el del otro fíjate que casen perfectamente porque cualquier desviación en este punto nos puede hacer que el neceser nos quede desequilibrado vez nos quedan nos coinciden las dos costuras y ahora para darle una profundidad de seis centímetros lo que tenemos que hacer es marcar sobre esta línea la mitad tres centímetros la tabla de corte me ayuda mucho para eso así que voy a colocar este pico en uno de los cuadraditos alineamos bien y marco aquí tres centímetros esto me viene dado por la propia tabla pero si no lo tienes puedes utilizar también por supuesto una cinta métrica bueno pues aquí marco tres centímetros que será por donde tengamos que coser en la máquina y hago igual en cada una de las esquinas ya hemos cosido la primera esquina vamos a cortar el sobrante de vinilo dejando un margen aproximadamente de medio centímetro y por ese margen vamos a pasar una puntada zig zag por toda esta zona hacemos igual ahora en la otra esquina es importante que cuando vayas a coser la esquina opuesta a la que hayas cosido te fijes bien que las costuras vayan todas hacia el mismo lado esta costura de aquí está hacia abajo cuando hagamos está también tiene que ir hacia abajo para que no se retuerza marcamos esta otra esquina igual que hemos hecho antes y también la cosemos a máquina por esta línea colocamos aquí un par de pinzas y de a darte unas recomendaciones para que tu estuche de vinilo te quede perfecto para cortar piezas de vinilo exactas te recomiendo que utilices tabla de corte regla de patchwork y cáter otra cosa importante es que no utilices alfileres utiliza estas pinzas para sujetar las piezas de vinilo porque los alfileres dañarían el material y te quedarían agujeritos en el plástico la aguja que te recomiendo para coser vinilo es la misma aguja con la que se cose en la polipiel es una aguja especial puedes encontrar enlaces tanto para comprar la aguja como el resto de materiales debajo en la casilla de información del vídeo y es bastante corriente encontrarla muy importante es utilizar el prensatelas de teflón este prensatelas ayuda a que el material plástico no se pegue a la superficie del prensatelas y avance correctamente hacia la aguja si no tienes un prensatelas de teflón también puedes usar el prensatelas estándar de tu máquina de coser poniéndole por debajo un poquito de cinta de carrocero es la cinta adhesiva que utilizan los pintores y esto también te puede ayudar pero si puedes hazte con un prensatelas de teflón y por último con respecto a materiales utiliza un hilo 100% de poliéster otras recomendaciones para coser vinilo te recomiendo que lo hagas con un paso de 3 milímetros normalmente cosemos con un paso del 2 y medio pero al quedar agujereado el plástico te recomiendo que utilices un paso de 3 milímetros te va a ir bastante mejor también ten cuidado a la hora de hacer las esquinas para que te queden todas iguales si alguna esquina no te quedará igual el necesario quedaría descompensado y te haría una forma extraña así que ten cuidado a la hora de medir aquí si tienes alguna otra duda a la hora de coser tu neceser de vinilo déjame debajo un comentario e intentaré contestarte lo antes posible hay otros tutoriales con estuches o neceseres de vinilo en este mismo canal te dejaré un enlace en la pantalla final del vídeo para que los veas también con formas distintas que te pueden venir bien como te decía en las esquinas hemos dado unas puntadas de zig zag bastante cerraditas para que esta zona nos quede mejor acabada y ya no nos queda más que volver el neceser del derecho algunos de vosotros me habéis preguntado si este vinilo es igual que el de forrar libros de texto es un vinilo diferente especial para costura si queréis probar con el vinilo de coser libros adelante y me contáis en comentarios qué tal os va bueno y este es el resultado espero que te haya gustado este tutorial si es así dale me gusta y compártelo en tus redes sociales no olvides que puedes seguirnos en facebook twitter o instagram en la cuenta arroba menudo numerito como siempre gracias por estar ahí y y Gracias por ver el video.